¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero como digo hay que jugarlo con calma porque las partidas son bastante apasionantes Venimos con masos gente como este Maso que no creo que a todo el mundo se le haya ocurrido Pero las chozas suelen ir muy muy bien Y eso si no hemos traído ningún patricio ¿Vale? Vamos a dejar solo este porque ya con esto creo que tenemos una muy buena receta para bañarnos ya ¿Vale? Porque si ya traemos el patricio y el de la choza me tengo que bañar hoy 4 veces Chicos tenemos este primer masito barbaril, cañón con ruedas, bola de fuego, máquina voladora Tenemos horno, choza, tenemos esqueleto gigante que va a ser una carta bastante importante en el desafío Y tenemos brujita madre ¿Por qué digo que puede ser importante? Porque este maso va con megacaballero Pero claro, el esqueleto creo que puede ser bastante más importante en el desafío Ya que el esqueleto con furia ya les digo yo que da un miedo tremendo cuando se te acerca a tu torre Segundo maso chicos Tenemos leñador globo Leñador maso que usa Yoshi Rick Leñador globo con infernal, eléctrico Tenemos lanzar rocas, tenemos tornado, hielo y barbaril He visto por ahí chicos que lo usan con baby dragon en vez del dragón eléctrico Y también con espejo en vez del barbaril Ojito porque también puede ser un muy buen espejo ese para este masito de globo Tenemos como tercer maso un chispitas Como no, un chispitas bastante curioso Se puede jugar con bárbaros de élite Yo en este caso lo voy a jugar con espejo Tenemos don de gigante con chispitas, espejo, furia, megas birro, sap, mini peca y mago eléctrico Muchos dirán, ¿por qué furia si ya hay furia en la arena? Pues gente, furia por dos, ¿no? Furia por dos con chispitas, mini peca y duende gigante O sea que cuidadito al maso Como cuarto maso chicos Maso que bueno, está jugando todo el mundo Esqueleto gigante con puerquitos reales con espejo y todas sus cositas Un maso también bastante importante Tiene una pinta que va a meter una presión con furia tremenda Sobre todo por los esqueletos gigantes Con los fantasmas reales Y lógicamente con la win condition con los puercos reales al 13 también O sea que cuidadito, ojito a este maso que también tiene muy muy buena pinta Y como último maso, gente, hemos traído una peca En este caso se me hace complicado todavía decir una peca en vez de el peca Pero bueno, una peca en este caso con montacarneras, ¿vale? Montacarneras con el arquero mágico, veneno, o sea Pueden poner una bola si no quieren el veneno Yo lo hago más que nada por los cementerios, ¿vale? La bandida, el mago eléctrico y el fantasmas real O sea que tienen aquí bastantes masos buenardos Para poder llegar bastante lejos en el desafío, gente También, chicos, comentarles que por cierto Ha salido aquí desafío de triple elixir Y ha salido un emote, gente, de el Patricio Dividiéndose en dos O sea que no sé si lo sabían Pero aquí tenemos este desafío ya Que será en uno, bueno, desde que termine el torneo mundial Vendremos al desafío en un par de días Y podremos conseguir ese emote Pero bueno, chicos, esos primeros eran el torneo de furia Así que vamos a ello, vamos con la primera partida Vale, chicos, primera partida Vamos a ver contra Harp A ver qué nos lleva el compañero Vamos a darle caña con este pequeño masito de choza A ver qué sale de aquí, compañero Vale, masos que pueden ser O cartas que pueden ser bastante positivas, gente Hay muchas, ¿vale? Hay muchas, eso sí Cuidado con... Sobre todo con cartas como puede ser el mago Como puede ser el ejército de esqueletos Que también va a estar bastante fuerte Porque no lo podemos... Ahí está, hablando del rey de Roma, cómo no Nuestro pequeño ejército de esqueletos, amigos Que ya viene por ahí Vale, y como os digo Como les comentaba antes El mini P.E.K.K.A El mini P.E.K.K.A Ojito al mini P.E.K.K.A Que también tiene pinta que va a pegar unas buenas hostias, ¿eh? Vale, de momento comenzamos medio regular ¿Por qué? Porque el compañero nos damos cuenta que tiene Cartas, pues eso, ¿no? Un poquito lo que viene siendo la remanguille Un príncipe, un mini P.E.K.K.A Cartas para meter presión, simplemente, ¿no? Vale, podríamos llegar a activarnos torre Que... No, ahora no, porque la bichilla muere Y si tira el montapuerco, ahí está Tiraremos un horno para defendernos de él Junto con el cañón que tenemos en el lado izquierdo Vale, nada mal, eso sí El compañero que está siendo un poco agresivo Amigo mío, cálmate Que, pues eso, ¿no? Tiene que llegar todavía a Navidad Vale, a ver si el compañero tenía ejército, ¿verdad? Creo que sí Tenía ejército, así que hay que estar preparado Nuestro esqueleto puede ser una buena herramienta Para el compañero Voy a traer por aquí esto, chicos Y a ver si el compañero tira el ejército Y si nos gasta bola, pues también está bien Brujita, saca algún puerquito, amiga mía Vale, por lo menos saca uno ahí Vale Y vamos a tirar ya nuestra máquina voladora Y nuestro cañoncito con ruedas por aquí Y tendremos que gastarnos también un barbaril Para matar a la bruja Ya que la bruja es una carta bastante molesta, gente Vale, de momento no nos deja presionar el compa Eso sí, en el x2 Bueno, estamos en el 1.3 Así que también estamos ya bastante altos en el desafío En este caso Ya saben que no comenzamos en el elixir normal Si no comenzamos en el 1.3 Tampoco es el x2 Así que ojito al dato Pero tenemos brujita madre por ahí Por si se le ocurre tirar los esqueletos Y si no, pues ya tenemos por aquí Al esqueleto gigante en su torre Así que no está nada mal Vale Mago que no se muere Cosa que la verdad que nos complica un poco la cosilla Pero bueno, se va a morir ahora ya Así que está bien El mini peca que debería ir a por el cañón con ruedas Así que de momento, gente Ya prácticamente hemos tumbado torre Y ya comenzamos bastante bien en la partida Y como ven Es un mazo A ver No tiene nada de especial Por decirlo así Es un mazo que va a ir bastante bien en el desafío Pero en general, como digo Es un mazo que va a meter muchísima, muchísima presión Así que lo recomiendo demasiado, gente El esqueleto que va a estar por ahí La bruja madre va a estar sacando puerquitos El mago que no va a durar demasiado, compañero El mago no es una carta que yo recomiendo mucho Para el desafío Y eso sí Ya te vamos a tumbar la segunda torre Podríamos incluso presionarle más todavía Pero bueno, ahí ya ven que el esqueleto llega hasta su torre Tenemos el esqueleto Otro esqueleto más jugador aquí Y ya prácticamente va a ser partida Si no lo evita el compañero Que no lo va a poder evitar Porque esa bomba, compañero Te va a tumbar la torre Incluso va a tumbarla Antes de la bruja madre Gente, primera partida Como les comentaba Ya saben que no comienza en el elixir normal Sino comienza en el 1.3 Y luego va subiendo a por 2 y a por 3, ¿vale? Así que, ojito con el elixir Que tiene pinta que voy a ver Que va a ser un torneo mundial Muy, muy caótico Chicos, primera partida Con Chosa de... Bueno, con Chosa en general Con Horro y con Chosa Con la de Bárbaros, ¿no? La de Bárbaros no sé si iría... A ver, va a ir bien Va a ir bien Pero no sé si va a ir tan también como este mazo Yo este mazo la verdad que lo recomiendo mucho Ya que va a ser un mazo guarrillo Pero se bañan luego Y ya tienen sus 12 victorias Sus 15 victorias En el torneo mundial tranquilamente Chicos, vamos con la segunda partida Vale, chicos Segunda partida Vamos a jugar contra Jalil A ver el que nos lleva nuestro compañero Vamos a jugar con el masito ahora De globo, de globo hielo Y vamos a ver que nos lleva nuestro compañero Jalil Tenemos que tener mucho cuidado Porque el ejército Como les comentaba antes Va a estar muy presente El ejército de esqueletos Va a estar muy presente en el desafío Ya que es una carta Que tiene un daño de DPS Bueno, vamos Tremiéndonos Lo siguiente Y es una carta, como digo Que va a costar demasiado Poder llegar a parar, gente Vale, tiene el compañero Vale, ufa Compa, yo aquí te voy a gastar un lanzarroquitas Vamos a preparar el bus Ya desde atrás Vale, aquí preparamos el hielo, gente Porque ya saben que se ha gastado el zap Y puede ser un buen momento ¿Por qué no? Para que ese dragón haga sus cositas Pero no ha sido el caso Porque se ha distraído con los bárbaros de élite Así que, ojito al dato del compañero Porque va a ser una partida ya Con el bichillo Que no podemos pararlo Vale, que va a tirar el hielo Más que nada Para ir haciendo un poquito de daño en torre Y poder ir matando un poquito Lo que viene siendo al chispita, gente No sé por qué el lanzarrocas Ha cambiado el target, la verdad Porque me ha venido muy mal eso Vale, y aquí voy a tirar simplemente Un tornadito Ya que seguramente Va a tirar el zap Vale, menos mal, eh Ha tirado también un tornado Ha tirado también un tornado Y un zap Vaya zap, compañero Que te has marcado, eh Eso sí, cuidado Porque tiene un recolector Y el recolector no lo podemos matar Eso puede ser un recolector Bastante peligroso Ya que, como digo No lo podemos matar Y puede ser un recolector Como digo Bastante, bastante peligroso Vale, esos bárbaros Que pegan en torre No me lo puedo creer Dios mío Vale Y a ver si podemos llegar aquí A hacer un combito Yo creo que aquí por la derecha Esto por la izquierda, perdón Ya que el compañero Ha tirado ese bichillo por ahí Y podemos llegar a tumbar Esa torre Que estaría bastante, bastante chido Gente Vale, vamos a tirar por aquí Un barbaril El compa que tira un cohete Por ahí Bastante buenardo No nos vamos a engañar Y el chispitas Que en general No debería pegar Uf, menos mal Me ha dado un vuelco el corazón, eh Me ha dado un vuelquito el corazón Amigos míos No se los voy a A negar Que me ha dado un vuelquito el corazón Compas, eh Ya saben que cuando un chispita O un esqueleto gigante Se acerca a una torre Compañero Pues eso, ¿no? Tiene mala pinta Vale Vale, vamos a tirar por aquí esto Vamos a intentar otra vez Llegar a su torre De hecho voy a tirar solo un leñador Gente En este caso solo voy a tirar el leñador Porque creo que con el leñador Es suficiente para poder tirar su torre Y aquí un barbaril Creo que va a ser suficiente También para defender La nuestra gente Vale Aquí vamos a tirar un globo Ya que quiero presionarle con todo Ya que ha tirado el compañero Con la otra línea Todo el percal Y aquí vamos a tirar un infernal Que también creo que nos va a venir Muy, muy bien Vale, aquí chicos Vamos a ir preparando Nuestro lanzarroquilla De hecho, mira Esto nos va a venir muy bien Ya que vamos a tirar esto Por aquí, compas Y vamos a reiniciar el chispita Voy a tirar un hielo Más que nada Porque el infernal Se ha gastado el zap Y el infernal tumba torre Así que no hay que preocuparse Por nada más Y aquí incluso gente Podemos ir para el ataque Pero vamos A como de lugar, ¿no? De hecho podemos incluso tirar Aquí un tornado Vale, mira Ha gastado un cohete Así que a mí me va a servir demasiado Aquí simplemente tiramos esto Chicos Hay que aguantar los 10 segunditos Que en este caso Va a ser por aquí Con un hielito Y poco más Va a poder hacer el compañero Ya que hay que Tumbar a ese esqueleto gigante Porque como se acerca La torre La tienen Vamos Destruida sí o sí Segundo mazo Chicos Ya saben Globo con hielo Leñador Un mazo que siempre funciona bien Con furia Un mazo ya directamente Que si el leñador Como comentaba antes Con la furia Tenemos la furia en la arena Y más la del leñador Pues el globo Pues eso, ¿no? O sea, es un corre camino Parece un Ferrari el globo, ¿no? Así que es un mazo Siempre muy recomendable Para este tipo de desafío Aunque es verdad Que no tiene tantas tropas terrestres Así que mucho cuidado Con bárbaros de élite Ejército de esqueletos Y cositas de ese estilo Aunque si tiran bien los hielos Y tal Es un mazo muy Muy recomendable Gente, ahora sí Nos vamos con la tercera partida Vale, chicos Tercera partida Vamos a jugar contra Lenny Lenny Tavares El cantante Claro que sí Vamos a jugar Con el mazo de chispitas Compañeros Vamos a ver Que nos lleva Nuestro compañero Lenny Que va a ser un logbait Y no tenemos nada Para el logbait Perfecto Lenny La verdad que te has lucido Esta mañana No quiero tirar el chispitas Porque puede tener un cohete Mira, ahora Hombre, ahora que me tira eso Gente, sí que voy a tirar Un chispitas por aquí Más que nada Porque va a ir cruzando El puente Y aunque no nos lo reinicie El compañero se muere ¿Vale? Así que no hay ningún problema Vale, aquí simplemente Tiramos el duende Por aquí, amigos Para que esos esqueletillos No se pasen de listos Y voy a traer un mini peca ¿Por qué no? Ya que se ha gastado El ejército de esqueletos Vale, así podemos ir matando Como no al megacaballero Ya saben que el mini peca Es un counter bastante fuerte Del mega, ¿vale? Así que no está nada mal Pegamos por aquí Un golpito con el mini peca Me sirve también por ahí Y de momento, oye Para hacer la primera jugada No está nada mal el daño ¿Vale? Eso sí, compas Tenemos que tirar por aquí Esto rápidamente Para que no nos pegue mucho El barril Y sobre todo El infernal Que también con furia Da mucho miedo Pasa lo mismo Que con el chispitas Y con las otras trofas ¿No? Vale, aquí vamos a hacer Un espejo de mago eléctrico Y vamos a intentar Robar un poquito de daño En torres Y si no, pues mira Tenemos eso por aquí Y pues incluso podemos llegar A distraer un poquito A lo que viene siendo Los mega O sea, los mega viernes Iba a decir Los bichillos De hecho voy a traer un zap Porque aquí Los duendes Le van pegando Al infernal Y así el mega viernes También puede matarlo Y por lo menos Y por lo menos No nos tenemos que preocupar Del bichillo ese Vale Podríamos dejar ese daño Gente Lo malo de ese daño Es que es bastante daño Con furia es muchísimo daño Tienen que tener mucho cuidado Porque con furia Como digo Las tropas Hacen un daño terrible Vale Eso sí Podemos incluso empezar Con un chispita No sería la mejor De las ideas Ya que tiene mega caballero Pero podemos distraer A las tropas Mira Eso yo creo que Nos lo podemos incluso comer Gente Ya que el chispita Ahora le va a dar Bastante bien Bastante duro Al compañero Y ahora podemos tirar Ya nuestro duende gigante Por aquí amigos Y un mega esbirro Preparando el zap También También nos vendría Bastante guay Ya que seguramente Vendrá el compañero Con todo por ahí Vale De momento Tiramos esto por aquí Chicos Hay que traer un buen zapito Por aquí Tenemos nuestra descarga Por dos Por si nos llegara Tirar algo más De momento Lo vamos a dejar así Está bien Es buen daño ya Y ya tenemos preparado Por aquí Nuestras cositas Eso va a ser Bastante malardo Por ahí compañero Te lo digo yo Que no va a ser Nada nada bueno Aunque bueno Si lo haces así Está bien Porque ahí si que nos tumba torre Vale Mucho cuidado gente Bueno mira No nos tumba torre Estaba yo Confundido Compañeros y compañeras Vale Tiramos por aquí El zapito chicos Vamos a meter una muy buena furia Que tiene que caer por ahí Y así el mega esbirro Como digo Va a poder matar Que de normal No lo mataría Hay que comentarlo De normal No lo mataría Al Vale Espera un segundo Que nos la lía Parda aquí Con el ejército Prefiero Defender un poquito Lo que viene siendo el combito Vamos a traer por aquí esto Y aquí vamos a traer otro mago eléctrico Para que no vaya hacia el nuestro Vale Y con eso vamos a ganar la partida Estaba concentrado Gente disculpen Pues como digo Es un mazo muy muy positivo Un mazo muy bueno No es el mejor Para mi no es el mejor Pero un mazo que Simplemente con Ya saben Con la furia El mini peca Pueden cambiar la furia Si no quieren Pueden poner un tornado Por ejemplo Que para el chispitas y tal Va super bien Un tornadito Podría ir muy bien En el desafío también Pueden poner unas flechas incluso Pero como les estaba comentando La verdad que el mazo En general Funciona muy muy bien Y van a ganar muchas partidas Como la que le hemos ganado A nuestro compañero Leni Así que chicos Vamos con la cuarta partida Vamos a ver que tal Vale chicos Cuarta partida Vamos a ver contra Ariel 13 De Barba Negra 504 El clan Barba Negra Me sirve Me sirve mucho ese Ese nombre Vale pues vamos a ver Que podemos hacer con el masito Ya saben Masito de Masito nuevo De puercos reales Masito que lleva dando Por donde ustedes saben Bastante tiempo ya Yo creo que va Viendo Tiene que cambiar este mazo Gente Este mazo no puede ser El que lidere el meta Entre este y el Lobby de De gran minero Vamos Llevamos unos meses Interesantes Cuanto menos Vale Problemas que tenemos Contra el chispitas Gente Creo que va a tener Esqueleto gigante también No va a ser gigante normal Vale Pues venga Vamos a tirar por aquí En este caso El esqueleto al 13 Que tiene que llegar ya Por aquí amigos Y eso si El chispitas va a dar Muy buena rienda Suelta a nuestro A nuestro Bichillo A nuestros esqueletos Vale vamos a tirar esto por aquí Le va a pegar otra bombita Así que Buf el chispitas La verdad que le ha sacado Una rentabilidad muy muy buena Y el gigante que ha tumbado Prácticamente A ver no le ha tumbado Pero nuestra torre ha quedado Pues eso temblando Vale si se gasta bola Gente nos vamos con puercos De hecho Vamos a defender Con tranquilidad No hay ninguna prisa Si no gasta nada por ahí Pues ya sabemos lo que hay Vale Ahí gasta bola Así que ahora si Nos vamos con nuestros puerquitos Por aquí amigos Preparamos unas muy buenas flechas Por si tiene ejército O algo de este estilo Mira ahí por ejemplo Lleva ejército Así que las flechas Bueno ya lo sabemos Para la siguiente vez Tendremos que hacerle Un pequeño previs Tampoco pasa nada gente Mazo El del compañero Un poco guarrete También hay que comentarlo Yo no puedo quejarme Del mío También es cierto Yo no puedo quejarme Del mío También es verdad gente Mala mía Mala mía Por mi parte Quejarme yo de este mazo Porque tampoco puedo Tampoco puedo yo Hablar de los mazos De los rivales Cuando el mío Es una bomba Vale ahí que gasta Un buen zap La verdad No nos vamos a engañar Pero aún así compañeros Nos vamos a activar Torre Así que nada mal Vale Aquí vamos a tirar Un fantasmita real Para meter presión Gente De hecho incluso Voy a meter unos puercos reales También Si se quiere gastar Una bola Que se la gaste Y si no pues Si el compañero Se va a gastar El ejército Pues vamos a tirar Por aquí Una flechita Vale De momento nada mal Ahí ya tumbamos torre El mini peca Que sí que nos va a tumbar torre Pensaba que no Por eso iba a dejarlo Pero sí que nos ha tumbado torre Así que nada Vamos a matar el chispita Que si no se nos complica Luego gente Y la liamos parda Vale aquí Esqueletos gigantes Ya con la misma Chicos Brujita madre Que puede llegar En cualquier momento Podemos tirarla No hay ningún problema El mago Cuidado porque se le muere Compañero Se te muere el mago Se te muere el mago La has liado un poco parda La has liado un poquito parda Amigo Vale aquí vamos a tirar esto Chicos Tenemos ya nuestro ejército Otra vez Perdón Nuestras flechas Otra vez preparaditas Vale De hecho mira Nuestros puerquitos Van a hacer un daño terrible Así que me sirve demasiado Y vamos a tirar por aquí Nuestro esqueleto gigante Está ya la torre Prácticamente A lo que viene siendo Pues nada Te podemos tirar un esqueleto En la parte izquierda De hecho mira Voy a defender Por defenderlo Porque tampoco tenía yo Muchas ganas de defender Ese barril Pero lo voy a defender Por si las moscas Gente que se nos puede complicar Luego la podemos liar parda Vale Puerquitos can a ir por ahí Aunque tire bola No te va a dar compañero Ganamos la partida Un mazo La verdad No puedo comentar nada Sobre el del rival Porque también es guarrete El mío también compañero Buena suerte Y pues eso No podemos comentar nada Ya saben como va este mazo Vale Es un mazo Cuanto menos Interesante Vamos a dejarlo por ahí El nuestro El del también Que tiene su rollo Pero el nuestro Es un mazo cuanto menos interesante Van a ganar muchas partidas Porque la verdad Que el mazo está muy fuerte Muy roto diría yo Pero el esqueleto En furia Gente es que hay que usarlo Si o si Así que este mazo Había que traerlo Disculpen por ello Y chicos No vamos con la última partida Vamos con la quinta Vale gente Última partida Vamos con la quinta Hemos jugado contra 4 Si estos 4 Es lo único que puedo intentar leer ahí Porque compañero ucraniano Por lo que parece Buena suerte compa Y vamos a tirar una bandita por aquí Uff Veneno de la brujita Nada mal Voy a tirarlo por aquí amigos Voy a tirar el venenito Sé que no es la mejor de las ideas Yo lo sé Y ustedes lo saben también Pero es lo que tenemos Gente Vamos a tirar por aquí En este caso esto Y voy a tirar De hecho un sapito por aquí Más que nada Para ir reiniciando Un poquito lo que viene siendo Al infernal Porque si no No lo va a defender Ni Perry Bueno Mazo ya Comenzamos con un mazo complicado Cuidado compañero Porque el fantasma pega El fantasma con furia Ya les digo yo Que pega muchísimo Vale Buen daño por ahí Tenemos nuestro peca Nuestras cositas Eso si tiene bruja Tiene cartas que nos molestan Y creo que tiene cementerio Iba yo a comentarles Que quizá Ah pues no Tiene mega caballero Vale vale Podía pensar que tenía cementerio Porque hay un mazo Con bruja Infernal Esqueleto Y cementerio Pero bueno Como digo No era el caso Tenemos por aquí Nuestro Arquerito Para ir matando A la bruja En este caso Bueno Uff amigo Vaya clon Que te has marcado Vaya clon Que te has marcado Por ahí No se yo Si vas a poder sobrevivir A este Mega ataque Que te vamos a hacer Por las dos líneas No se Que clon Ha sido eso Gente A ver si tiene ejército Que puede ser De momento no lo hace Así que nada mal Voy a traer aquí Un sap Chicos Más que nada Para ver si podemos ir reiniciando Un poco a lo que viene siendo El infernal Y podemos hacer el daño Mucho más Notable En su torre Vale Nada mal Nada mal Buen daño en las dos torres Comenzamos bastante bien Voy a traer por aquí Un fantasma Y eso si Cuidado Porque si gastamos El mega caballero Gente Se nos puede complicar Luego O sea perdón Si gastamos La peca En el fantasma En el Si gastamos la peca En el Ahí está Se nos puede complicar Como les comentaba Si gastamos la peca En el En el esqueleto gigante ¿Por qué? Porque al final Pues quieras o no Se nos puede complicar Bastante Ya que tampoco tenemos Tantas cartas tanque Amigo Vaya Clon está haciendo este pibe Está muy loco Está muy loco este pibe Pues eso chicos Cuidado con las cartas terrestres Ya que De normal De normal Si gastamos nuestra peca No vamos a poder llegar A defender Ni el mega caballero Ni muchas cartas Que se vienen por ahí Así que hay que tener Mucho cuidado Y sobre todo Guardar la La compostura Vamos a decir Vale Tenemos esto por aquí Aquí va a caer un veneno Como mi cabeza De grande compañero Porque hombre Nos lo ha puesto un poquito Con lo que viene siendo Agüevillo Un clon Que sobre el veneno Nunca va nada Nada bien compa Y bueno Eso está prácticamente Defendido Así que nada mal Nunca tienen un clon Si hay un veneno Por debajo chicos Porque no les va a servir Para nada Vale Vamos a tirar esto por aquí Y podemos incluso Irnos para el ataque Con la peca Ya que el compañero Ha gastado ahí todo Así que vámonos Para el ataque Pero vamos A tope Vamos a por las tres coronas A tope compañero Vale Aquí vamos a tirar simplemente Un sapito De hecho no va Mira Si que va a hacer falta Aquí para matar esto Vale Y aquí podemos incluso Tirar una monta carnera Y aquí un venenito Más que nada Por si intentan matar A mi pequeña monta carnera Pues que no lo puedan conseguir Y así tumbar las tres coronas Buena suerte Compañero La verdad que hoy Es cinco partidas Funcionar siempre bien Peca monta carnera Peca ariete No lo recomiendo tanto Aunque es verdad Que el ariete va muy muy rápido Pero prefiero las monta carnera En este tipo de desafíos Ya que también Es un Ferrari con la furia Así que chicos Vamos a despedir los cinco mazos Vale gente Pues por aquí tenemos Los mazos Este primer mazo De hechosas De... De... Bueno de hechosas Iba a decir yo de hechosas Pero no no De hechosas De hechosero puro De horno con hechosas De duendes En este caso Tenemos el segundo mazo De leñador globo Un mazo que siempre va a ir bien En el desafío Es un mazo que siempre Recomendaré En este tipo de desafíos De furia Tenemos tercer masito De chispita En este puede haber Muchos cambios Vale puede haber Bárbaros de élite Yo tengo el mini peca Más que nada Porque el mini peca A nivel tres y todo Da mucho miedo Vale con furia Sobre todo cuando va Por detrás del duende gigante Y... La furia Pueden cambiar la gente También por un tornado Pueden poner un sa... Unas flechas Perdón Pueden poner muchas cartas Vale Pueden poner unos bárbaros de élite Pueden poner muchísimas cartas Príncipe oscuro Pueden poner un megasbirro O sea el megasbirro está Perdón Pueden poner alguna carta aérea Que ustedes quieran El baby dragon por ejemplo Pues hay muchas cartas Vale hay muchas cartas Si tienen alguna duda Gente sobre las cartas Pueden cambiar en los mazos O no Déjenmelo saber por los comentarios Que estaré encantado De poder ayudarle Vale Y como cuarto mazo Tenemos el esqueleto gigante Como no Con puerquitos Que este mazo Tenía que estar sí o sí Es una guarrería Yo lo sé chicos Y ustedes ya lo saben también Pero este mazo Está fuerte en el meta Y hay que traerlo sí o sí Y tenemos como último mazo La peca con la monta carnera Con veneno El veneno más que nada Para los cementerios Si ven que no hay muchos cementerios En las partidas Pueden poner tranquilamente Una bola de fuego O un rayo incluso Pero yo tengo el veneno Por si hay algún cementerio Que no se nos complique tanto Así que chicos Estos son mis 5 mazos Yo creo que son los mejores mazos Para ganar muchas victorias En el torneo mundial Espero que lleguen A muchísimas victorias Espero que den mucha mucha caña En el torneo En el desafío Y a ver hasta donde podemos llegar chicos Nada más gente Espero que pasen un feliz fin de semana Tenemos los 5 mejores mazos Por aquí En este caso del torneo de furia Espero que les haya gustado el video Espero que lo hayan pasado bien Que al final Esa es la finalidad del video Y gente Simplemente Pedirles que si les ha gustado Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Estamos cerquita De esos 17100 Así que suscríbanse por ahí Compañeros 17000 personas En la familia Nada nada mal Gracias a todos por el apoyo Y gente No se olviden de activar la campanita Para no perderse ninguno de estos videos Mañana venimos con Ladder Subiendo copitas en Ladder 6800 copas casi ya Así que no está nada mal Llegando a 7000 Chicos Un saludito para todos Y nos vemos mañana En el siguiente video ¡Gracias!